Saludos y bienvenidos, soy el Dr. Emo. El libro que vamos a revisar en esta ocasión es Sherlock Holmes. Me conseguí este librón que es un compilado de todas las historias de Sherlock Holmes o al menos de todas las que escribió Arthur Conan Doyle. Al parecer, según lo que entendí de la introducción de este libro, hay casos de Sherlock Holmes que los escribieron otros autores, pero la verdad es que eso a mí me supera y Arthur Conan Doyle de todas maneras es reconocido por Sherlock Holmes, así que me voy a quedar con esto. La idea original era hacer varios videos compilando varios casos, pero la verdad es que todos los casos tienen más o menos el mismo estilo y los personajes son más o menos los mismos, por lo tanto los videos habrían sido muy repetitivos, así que decidí tomar el libro como un todo y evaluar la narración y el estilo de escritura en lugar de entrar en detalle caso por caso, lo cual son buenas noticias porque no van a haber spoilers y así que el que quiera leer los libros no se le va a arruinar la sorpresa. La historia de Sherlock Holmes, para aquel que no lo sepa, se centra en un detective o en un consultor de detective en la década de 1880-1890 más o menos, el cual es en la época pionero en el uso de la deducción analítica y algunos elementos que hoy por hoy son estándares en todo caso criminal de la policía, pero que en aquella época era un poco más rebuscado, por ejemplo, análisis forense o análisis de balística. La mayoría de los casos están contadas o narradas por el doctor Watson, el cual es un antiguo ex doctor de la milicia, el cual por una herida en la pierna tiene que dejar la guerra y por esos azares del destino termina compartiendo departamento con Sherlock Holmes y es ahí donde se empieza a involucrar en su mundo, en su interesante mundo. Los casos, Holmes se mete en cualquier caso que le parezca interesante y por lo mismo la gama de casos en los que se mete son muy amplias. Van desde, no sé, personas desaparecidas hasta casos de asesinatos e incluso algunos con una obra un poco más paranormal. De todos los casos en los que Holmes se ve involucrado, Watson admite que cuenta solo aquellos que permiten demostrar mejor por las sorprendentes habilidades que tiene Holmes en el ámbito de la deducción. En el caso de los personajes, la mayoría de los personajes van cambiando de un caso a otro. Los personajes suelen ser tres o cuatro por caso, más Holmes y Watson. Son los únicos personajes que son recurrentes en casi todo el libro. De los otros personajes que tienen cierta relevancia, bueno, son dos nomás, está el hermano de Holmes, Mycroft, creo que se pronuncia, y está el profesor Moriarty. Son los personajes secundarios que más relevancia tienen. De hecho, Mycroft, el hermano de Holmes, tiene habilidades mucho más fuertes que las de Holmes. Tiene una capacidad de utilidad mucho más grande que la de Holmes. Y de hecho, les voy a leer un diálogo que comparten ellos, para que así también puedan ver más o menos cómo es la narración de los libros. Esta es la primera vez que Watson conoce al hermano de Holmes. Y esto es lo que dicen. Estaba seguro desde el principio. Se juntaron juntos al lado de la ventana. Este es el lugar adecuado para el que desee estudiar a la humanidad, dijo Mycroft. Mira qué tipos tan magníficos. Mira esos dos hombres que vienen hacia acá. ¿El marcador de Villar y el otro? Exacto. ¿Qué piensas del otro? Los dos hombres se pararon frente a la ventana. Unas manchas de tiza en el bolsillo del chareco eran los únicos signos que percibí en uno de ellos que tuvieran algo que ver con los villares. El otro era un tipo pequeño, oscuro. Llevaba el sombrero echado hacia atrás y varios paquetes debajo del brazo. Un soldado por lo que veo, dijo Sherlock. Recién licenciado, observó el otro. Sirvió en la India, veo. Un oficial sin mando. Imagino que en la artillería real, dijo Sherlock. Es viudo, con un hijo. Hijos, hermano, hijos. Venga ya, dije yo sonriendo. Esto es demasiado. Y ahí empiezan con cuáles fueron los puntos que ellos observaron para llegar a esas deducciones. Como podrán ver, la narración de estos libros en general está más bien basada en describir las acciones de los personajes. Salvo con tantas ocasiones en que describen las habitaciones, suele ser enfocada mucho a los personajes. Por lo tanto, es una narración muy rápida de leer. Si a eso le sumamos, que los casos en general, la mayoría son de 10 páginas más o menos, el libro se hace muy rápido de leer y es muy ameno. Personalmente, recomiendo este libro, se lo recomendaría a cualquiera que quiera leer algo. Yo creo que este libro es de los que le agradaría a una gran mayoría de gente, a diferencia de los otros que he revisado en estos videos. Bueno, por algo son un clásico de la literatura. Pero son muy entretenidos. Sherlock Holmes es un gran personaje. Yo creo que a la gente le ha gustado. Los casos también son muy entretenidos. Hay casos más entretenidos que otros, es cierto. Dentro de todos los casos hay algunos que simplemente son. Pero hay casos muy, muy entretenidos y te dejan marcando ocupado después cuando te revelan qué fue lo que pasó en verdad. Así que, si tienen oportunidad, quizás no se compren este. Pero cómprense algunos de los compilados de Sherlock Holmes con alguna cierta cantidad de casos y lo van a pasar muy bien. Son libros muy, muy entretenidos. Eso sería todo por esta ocasión. Soy el Dr. Emu. Hasta la próxima.